¡Suscríbete al canal! En la que en la largada estaba Polakovic adelante junto con Capurro, más atrás Bodanovic con Montenegro, Fontes y Barrios Bustos, Besone y Márquez. Márquez sabía que manejando la competencia desde ese lugar, sin hacer grandes cosas, se aseguraba el campeonato, mientras que Montenegro sí trataba de ganar lugares para, bueno, a ver si se daba el milagro, ¿no? Esto de sumar buenos puntos y que Márquez tuviese algún inconveniente. El abandono de Barrios Bustos primero, después justamente Capurro que superaba a Montenegro, esto iba en detrimento justamente de su anhelo, ahí lo estamos viendo, por la lucha por el campeonato. Y una carrera que no pasó demasiado y que Polakovic finalmente se llevó a la victoria con Bodanovic en el segundo lugar, Capurro en el tercero, cuarto fue Montenegro y Márquez, entrando entre los 10 primeros, festejaba este título que, más allá de la corona, el equipo le dio el pase al TC2000, porque ni bien se bajó del auto, Ambrogio le dijo que iba a ser piloto de TC2000 el próximo año dentro de la estructura. Ahí vemos el abrazo entre Ambrogio y Márquez. Realmente es increíble, acabo de ver uno de los momentos, si no más importantes de mi vida. Yo sé de todo lo que trabajamos, fue un trabajo de año, remarla siempre de abajo y hoy tener la posibilidad de estar saliendo campeón con un gran equipo que confió en mí, que estuvimos tres años trabajando para esto. La verdad que, nada, no tengo más que palabras de agradecimiento. Y a toda la gente que está del otro lado también, porque creo que cuando uno está bien acompañado las cosas salen mucho más fácil, ¿no? Y fueron todos, todos, un pilar muy importante desde lo anímico. Entonces, bueno, tengo muchísimo que agradecer a todos, a todos. Le agradezco la vida por justamente darme esta posibilidad de hoy poder compartirlo con todos. ¿Cómo viviste la carrera? ¿Cómo está el basamento? No fue una carrera fácil, habíamos... ¡Al descampeón! ¡Al descampeón! ¡Al descampeón! ¡Al descampeón!